4 variedades de Calicantus más hermosas Es un género con 8 especies de plantas pertenecientes a la familia Calicantaceae, endémica de América del Norte. Son arbustos caducifolios que crecen hasta los 2 a 4 metros de altura. Las hojas son opuestas e indivisas, las plantas son aromáticas. Las flores son típicas de la familia Calicantaceae porque carecen de sépalos y pétalos distintos pero en cambio tienen espirales de tépalos. El género Calicantus fue descrita por Carlos Lineo en 1759. 1. Calicantus floridus Es una especie de planta endémica de las regiones templadas de América del Norte. Crecen hasta los 2 a 4 metros de altura. Forma un arbusto abierto con ramas grisáceas y erguidas que se colman de un follaje lozano que se torna amarillo dorado antes de sucumbir. Las hojas nacen opuestas, son grandes y elípticas y acabadas en punta con los bordes lisos de color verde claro intenso cuando son jóvenes y mucho más oscuras y levemente ásperas al tacto después. El embés de las hojas tiene una ligera vellosidad, además el follaje exhala un intenso aroma cuando se aplaza. Hacia finales de primavera, el arbusto se adorna de flores fuertemente perfumadas que tienen un aire parecido a las flores que producen ciertas especies de magnolias. Las flores cuentan con numerosos pétalos estrechos colocados en espiral con una tonalidad en un espectacular color rojo oscuro tirando a marrón que hace que el contraste con el follaje sea máximo. Se dice que el aroma de las flores en ocasiones se manifiesta como una intensa combinación de frutas aunque otras veces puede oler sutilmente a vino. Este arbusto de pocas exigencias en sus cuidados posee una naturaleza caducifolia y agradece los emplazamientos frescos y húmedos principalmente en su etapa joven. El pleno sol puede ser una buena ubicación para este arbusto en regiones de climas suaves pero si se trata de zonas muy calurosas es preferible emplazarlo en un espacio semisolado. En cuanto al riego debe ser generoso y regular ya que a este arbusto le gusta disfrutar de suelos a los que no les falte la humedad. Para propagar las empleas semillas tomadas en otoño o bien mediante esquejes tratados con hormonas de enraizar. Número 2 Calicantus chinensis Es una especie de planta con flores originaria del sudeste de China. Es un arbusto o árbol pequeño de hoja caduca de hasta 3 metros de altura y el mismo ancho. Las ramitas más viejas no tienen pelo y tienen una corteza grisácea o marrón grisácea. Las hojas son aromáticas y están dispuestas de manera opuesta. La lámina de la hoja es de forma variable pero ampliamente ovada de 11 a 18 centímetros de largo por 8 a 15 centímetros de ancho. Las flores se asienten, son terminales y miden alrededor de 4 a 10 centímetros de ancho y nacen individualmente en un pedicelo corto de 20 a 45 milímetros de largo. Hay alrededor de 10 a 14 tépalos exteriores blancos a menudo rosado especialmente a medida que envejecen y alrededor de 7 a 16 tépalos interiores amarillentos con marcas moradas cerca de la base. Crece con algo de sombra y tiene una temporada de floración más corta pero más temprana a partir de abril. Se puede propagar por esquejes de madera blanda en verano o por semilla. Número 3. Calicantus occidentalis. Es una especie de arbusto con flores nativa de California y según algunas fuentes del estado de Washington. Crece a lo largo de arroyos y cañones húmedos en las estribaciones de las montañas. Es un arbusto de hoja caduca que puede alcanzar los 4 metros de altura. Sus hojas son opuestas y crecen hasta unos 5 a 15 centímetros de largo y de 2 a 8 centímetros de largo. Las flores no tienen cépalos y pétalos distintivos pero tienen remolinos de estructuras a pétalos de color rojo oscuro a burdeos llamados cépalos de 2 a 6 centímetros de largo y de 0,5 a 1 centímetro de ancho. Se cultiva fácilmente en el suelo en medio de humedad media y bien drenado a pleno sol o a sombra parcial. Crece algo más alto a la sombra que al sol. Tolera una amplia gama de suelos incluidos los arenosos o arcillosos pero prefiere las margas ricas y húmedas. Número 4. Calicantus raoulstoni. Es un arbusto caducifolio grande, erguido, redondeado, formador de matorrales, detallos múltiples, succionador. Presenta flores de color granate levemente fragantes en primavera en plantas revecidas con hojas opuestas, coreáceas, dentadas, irregulares, brillantes, ovadas a elípticas de color verde esmeralda que se vuelven de color amarillo mantecoso en otoño. Las hojas son rugosas por encima y pubescentes por debajo. Se cultiva fácilmente en el suelo medio de humedad media y bien drenado, a pleno sol o a sombra parcial. Puede crecer algo más alto en sombra parcial que a pleno sol. Música 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 Música